pero qué onda gente yo soy jonathan y estamos otro vídeo acá en jonahsb gente hoy andamos en el mercado de apopa gente hoy estamos 31 de diciembre último día del año y pues nosotros andamos acá igualmente vamos a ver cómo se ve el movimiento acá en el mercado de aquí de apopa gente igualmente vamos a venir venimos por unas compras y pues nada más feliz año nuevo gente para toda la gente que nos siguieron y le dieron like siempre a los vídeos y pues nada más gente comencemos este vídeo vamos a ver que nos encontramos en el mercado de apopa vamos a ver démosle con todo vamos gente vamos comenzando este vídeo ya nos atropella un mototaxi no manches gente pero vamos comenzando tenemos una lista hay que comprar varias cosas y acompáñenos a ver cómo está los precios de la verdura y todo eso y pues vamos a ver qué nos encontramos vamos comenzando nuestro vídeo igual gente este vídeo lo van a estar viendo hoy mismo en la tarde para terminar el año con este vídeo el último vídeo del año así lo vamos a terminar acá en el mercado de apopa comprando las cosas navideñas que vamos a necesitar y pues ya vamos entrando al mercado se ve algo lleno por ahí pero vamos por ahí pero vamos a ver si podemos entrar vamos a ver qué es lo que nos necesitamos vamos a ver qué necesitamos para las compras ahí está la camisa que mira bueno gente hoy se está lleno acá el mercado y no hay en la orillita vamos está cubierto de venta aquí no hombre esto está lleno, vamos comenzando a comprar aquí, buena, voy a querer una libra de papa, un dólar de acora, el de acora deme, vaya la camiseta ¿cómo está la zanahoria? a acora y a dos corazones, deme igual de acora, un dólar ¿qué más? solamente 3 dólares ahí estamos gente, ya compramos ya lo primero, vamos a ver, vamos a seguir esto porque aquí está lleno bueno gente, vamos a seguir, ya compramos lo primero, vamos a ver que nos hace falta ah y aquí encontramos papel aluminio, relajo, buena, ¿cora? voy a querer uno, voy a querer achote no, ¿cora cepecinio? ahí va el dólar saludo uno, papel aluminio sí, uno ahí está, bueno, vamos a seguir, a ver si, aquí hay tomate ¿cuánto? 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 ¿cuánto cuesta? ¿ah? ¿cómo son? todos son dólares un dólar, sí déme un dólar ¿de este grande o de este pequeño? eh, ¿el grandecito? de este sí ya se me hizo, ya ando ya cargando, vamos a ver qué más, ¿quién nos encargaron? vamos a ver, vamos a ver la lista, ya de verdad, ya me olvido que íbamos a comprar ah, aquí tienen una cora, déme chavo uruguayo panameña, cinco dólares ¿me quita amor? no, sí, démele repollo picado tiene ¿cuánto cuesta esa? un dólar démelo vamos a llevar este el repollo picado ya también damos bueno gente, ya llevamos una buena carga aquí vamos a salir hasta el parque llevamos una buena carga hombre gente, está sudando este es el sol aquí encontramos de todo, fruta el pollo hasta la soda dola la están vendiendo pero nosotros no podemos con toda esta carga aquí hay cebolla ¿cebolla? ¿cuánto más? ¿un dólar? acora, acora, acora el cuacalito sudando pero aquí andamos y pide lo que quieras ah vaya la mayonesa la mayonesa también ¿qué cuesta? ¿un dólar y dos dólares? ¿de medio dólar? ¿de medio dólar? sí, una de dos hoy sí llevo cargadas las manos hoy estamos con todo y ahora voy hasta el parque ahora voy hasta el parque que buscaba gente para aguacate y aguacate bueno gente, ya estamos en el parque voy a guardar las cosas y después seguimos con las compras que no hacen falda todavía así que nada más vamos vamos bueno gente, ya guardé todo en la mochila todo lo que había comprado ahorita todavía nos hace falta varias compras vamos a ver si la encontramos por aquí en el mercado vamos a entrar así que vamos vamos a entrar como está aquí démosle bueno gente, vamos a seguir nuestro recorrido vamos a encontrar el perro no hace falta hoy encontramos el perro que fácil buena buena ¿qué es el perro? ¿cuánto? 2 coras 6 por 5 ahí está gracias a usted estamos mostaza 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 no existe coras? una cor ni dólar ¿de dólar? una cor ni sí vamos a ver ¿qué más mi amor? solamente más de mi amor ahí estamos buenas bueno gente ya salimos ya de aquí del mercado aquí encontramos verduras peladas verduras peladas ¿qué cuesta? ¿cuál amor? ¿esto? 2 coras ¿o querer una? ¿qué más? ¿qué más? vaya estoy hasta sudando aquí ya un buen rato grabando ya por el momento hemos conseguido todo lo que necesitamos hemos conseguido todo eso está bien igual hasta pescado venga a ver la pescara ya los vamos saliendo vamos a donde están las rutas están pasando las rutas están pasando las rutas y los vamos a despedir creo que hemos terminado todas las compras chile verde la chiquita más la más chiquita bueno chile verde chile verde 2 coras 1 dólar ¿2 coras? solamente solamente ahí está ¿qué? hay gente ya compramos el chile verde también ah hoy sí gente y así hemos salido desde el mercado la 38 veces fue la gente hoy sí los tocó este video recargado de todo y los cumulones bien locos como siempre 2 dólares de cebolla vamos despidiendo acá porque hemos terminado un recorrido más en comprando aquí en el mercado ah igual vamos a vamos a llevar tortillas buenas dos dólares de tortillas voy a querer vamos a comprar tortillas también ¿de cuál mamá? pues sí gente ya compramos también tortillas ya hechita ya lo me van a atropellar y bueno gente así hemos terminado una edición más acá en comprando aquí en el mercado de Apopa vamos a despedirnos ya porque creo que ha terminado todo ya hice mi compra eh vámonos bueno gente ya hemos comprado todo aquí en el mercado de Apopa que ha sido un buen buenas compras que hemos hecho está lleno eso sí igual ustedes lo van a estar viendo hoy mismo 31 mi último video acá en YouTube hemos terminado un recorrido más y pues nada más yo desde las compras gente me despido nos vemos hasta la próxima y feliz año nuevo gente nada más vámonos nos vemos hasta la próxima en John ASB feliz año nuevo para todos ustedes nos vamos adiós vámonos